Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres ver cómo he decorado este organizador de escritorio? Pues quédate a ver el vídeo. En este trabajo voy a decorar este organizador de escritorio de cartón. Es bastante feo, la verdad, pero tiene una estructura muy práctica y además tenía un precio estupendo, por lo que voy a hacer este tutorial y lo voy a poner bonito. Lo primero que voy a hacer es pintarlo entero con pintura a la tiza Chalky Finish en color victoriano. Después lo pintaremos con pintura Chalky Finish en color encaje, pero solo vamos a pintar la parte exterior y algunas zonas interiores. Las demás las vamos a dejar en el mismo color oscuro. Con esta servilleta haremos el decoupage. Vamos a recortarlas separando los diferentes elementos, humedeciendo y rompiendo los bordes para así que el corte no quede tan uniforme. También le quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta recortada y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento barniz mate de DecoArt. Lo aplicamos por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano, con movimientos desde el centro del dibujo hacia afuera, así evitaremos que se formen arrugas. Con los trozos de servilleta vamos decorando todo el trabajo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar con un paño crema de efecto envejecido. Lo aplicamos un poquito solo y lo extendemos muy bien con el paño. Con pintura acrílica metalizada Dacid Metallics en color cobre brillante y un sello de craquelado vamos a craquelar algunas de las zonas del trabajo. Aplicamos un poco de pintura con un pincel sobre el sello y lo vamos marcando por algunas de las zonas de la caja. Y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado, si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!